Música Hace tanto que no voy a la costa norte de Colombia O sea, me encanta Cartagena, Barranquilla, La Guajira O sea, qué delicia el clima, la gente, el ambiente Como esa festividad, como todo eso que uno puede encontrar allá Un poquito diferente a Medellín Y que uno va a relajarse, a cambiar de ambiente Pero de paso, a aprender a conocer un poco más de todas esas culturas ¿Vos de dónde es que sos? Diego, yo soy de Cereté, Cereté, Córdoba Es que hablarte de folclore, Diego Yo creo que aquí nos quedaremos toda la tarde Porque Colombia es un país multicultural Y somos el primer país que tiene más de 600 danzas y bailes Y es impresionante que seamos tan ricos culturalmente Y eso me hace sentirme orgulloso de ser colombiano Yo pienso que la identidad es algo súper importante Porque es lo que a nosotros nos identifica como costeños, como paisas, como de la región pacífica Yo creo que la identidad es un plus Nosotros que hacemos danza nos enfocamos mucho en los pasos básicos En los ritmos, en los sonidos, en el movimiento Y todo eso lo llevamos a escena Y es tan importante conocer todo ese folclore demosófico O sea, qué hay detrás Porque normalmente lo que estamos danzando es la cultura Cómo se expresa la gente Este paso representa, digamos, cómo recojo café Este otro representa cómo pesco Este otro paso representa el movimiento de los caballos En fin, todas las danzas tienen esa identidad Y eso es de alguna manera lo más valioso Porque estamos a través de la danza contando otras historias Historias de una manera diferente, de una manera artística Y que considero que es un patrimonio importantísimo Los niños, cuando van en esa etapa de crecimiento Y se meten con el arte y la cultura Y se enamoran del folclore Ya sea danza, o música, o teatro Ellos tienen una manera de distraerse de otras cosas De lo que el mundo hoy en día ofrece ¿Sabes? Algo muy importante es que, por ejemplo Desde el ballet folclórico de Antioquia Desde nuestro centro de formación, nuestra escuela de danza Ese, digamos, que es nuestro punto principal O sea, enseñamos diferentes técnicas Enseñamos ballet clásico, enseñamos danza urbana Enseñamos ritmo latino, sí de salón Pero nuestra esencia es enseñar el folclore colombiano Es como nuestros niños, niñas y jóvenes Conocen los diferentes bailes de todo el país Cómo conocen su historia, su instrumentación Cómo conocen el porqué o para qué de tal movimiento Su vestuario Y eso es algo a lo que le hemos apostado Porque tenemos el reto de que queremos Primero preservar la cultura de Colombia Que es tan bonita, tan diversa, tan mágica Y que las nuevas generaciones que ahora con un celular Se conectan a cualquier parte del mundo Vive en otras culturas foráneas En este caso puedan vivir la propia Que conozcan Que si uno les pregunta ¿Qué es eso? Sepan, es una cumbia, es un mapalé, es un bambuco Y que puedan Entonces, por ejemplo, desde la línea folcló Que tiene el ballet folclórico de Antioquia Se está haciendo esa articulación de saberes Que los maestros que estamos formando O que los maestros que ya vienen formados Como tú, por ejemplo, que vienes desde Cerete, Córdoba Con todo ese conocimiento tan importante Tan desde la tradición Se viene a implementar en los niños Para mí como profe Yo no me gusta enseñar un paso Porque sí, ese paso tiene una historia Y tiene un detrás impresionante Entonces yo lo que hago es que Las niñas vivan Esa experiencia que tienen en el folclóro De una manera diferente De una manera dinámica, divertida Lúrica, con sombreros, con faldas Y las niñas creo que salen Enamoradas de mi clase Enamoradas del folclóro colombiano Yo creo que tenemos una riqueza también musical Muy importante en Colombia Y yo me imagino que al poner una de esas canciones En clase de las niñas Y los niños inmediatamente empiezan a moverse A explorar, a crear su propia versión de la danza Con solo escuchar esos tambores Esas plautas, esas melodías Esas guitarras Toda la instrumentación que tienen Y eso ya una muestra de que gusta De que algo mueve esas fibras Y entonces es importante aprovechar Sobre todo por ejemplo en estas edades Que es como el público importante Que tenemos entre los 8 y los 12 años Como esas niñas y esos niños Ya casi preadolescentes Reconocen su folclor Reconocen las diferentes danzas Y otros conceptos de esas regiones Los bailan, los viven y los pueden hablar Yo creo que desde que podamos enamorar Las nuevas generaciones En este momento en las clases De folclor colombiano estamos haciendo Una labor demasiado, demasiado importante Creo que como profe tenemos Una responsabilidad muy grande Porque somos los que estamos sembrando Esa primera semilla en ese alma Porque creo que como profes Debemos también estudiar Mucho el folclor colombiano Para poderlo transmitir Ir a vivir el folclor colombiano Como se tiene que vivir Ir al pueblo Ir a la vereda Ir a esos sitios donde se hacen ruedas de cumbia Ir al origen El origen Es muy bonito Porque eso es lo que vamos a transmitir nosotros A los estudiantes Y sabes que es algo muy importante Que el folclor es para cualquier edad Lo puede bailar en la primera infancia En la niñez Los preadolescentes Los jóvenes Los adultos Los adultos mayores Todos los ritmos Lo pueden vivir desde esa experiencia Incluso eso es algo que es del ballet folclorico Antioquia estamos promoviendo Y creo que es algo súper ganancioso Entonces estamos felices De poder cumplir esa misión cultural Desde lo que es el ballet como tal Y lo rico es que Una persona que baile folclor Está comprobado Una persona que baile folclor Es capaz de bailar cualquier ritmo De poder cumplir ese Luego se puede dedicar Los adultos mayores Los adultos mayores Robbie Pegu십 Después de haber Gracias por ver el video.